Desde hace más de un año que estos estudiantes del Liceo 523 se han comprometido con el cuidado de la naturaleza, algo que se ve reflejado en este huerto, donde con sus propias manos han plantado diferentes productos vegetales y se han comprometido con la vida saludable. Y eso justamente busca el programa Vive tu huerto 2014, iniciativa gubernamental que fue lanzada de forma oficial en este establecimiento municipal, hasta donde llegó la ministra de Desarrollo Social María Fernanda Villegas y el director ejecutivo del FOSIS, Andrés Santander, quienes compartieron con los pequeños que le han dado vida a esta granja educativa. Se trata de una experiencia de trabajo en equipo, de rescatar identidad, de vida saludable, aquí hasta lograron aprender geometría, así que la verdad es que es un proyecto tremendamente potente e inclusivo, que basta que los colegios se entusiasmen, las escuelas se entusiasmen, postulen y abran oportunidades a los niños y niñas, especialmente los más vulnerables del país. Conversaba con el director del FOSIS, precisamente esta iniciativa y me contaba algunos proyectos que ha estado visitando en el norte, en Coquismo específicamente, y me hablaba gratamente de esta iniciativa. Decía que si bien es cierto el FOSIS hace un aporte, invita a la ministra, pero lo demás lo tiene que hacer el colegio. Y sorprendente, se van sorprendidos, no lea gratamente ellos, porque no solamente quedó en la iniciativa del FOSIS, sino que además el colegio, con un profesor acá, con una profesora, los niños, ¿no? Súper bien. El objetivo de este programa es entregarles a la comunidad escolar uno de los 100 huertos que se instalarán en todo el país, además de ser un espacio que contribuya a la generación de hábitos y estilo de vida saludable, tal como se hace en el 523. Lo llamo que es una triangulación, puesto que aquí está primero, ¿no es cierto?, lo que es el amor por la tierra por parte de los mapuches, seguido del tema educacional, el currículum propiamente tal, donde todo funciona, y la tercera parte también vincular a la comunidad, porque esto también no es tan solo de escuela, sino que también permite que la comunidad participe de esto. Que aquí es donde se hace la educación pública, que aquí es donde se hace el verdadero aprendizaje de la nada, con el esfuerzo más comunado de comunas, o sea, de municipios y profesores y alumnos. Estos son los resultados, niños felices, personas alegres, personas que en el futuro no van a discriminar, sino que sencillamente se van a integrar, tenemos alumnos, el año pasado teníamos alumnos que eran bolivianos y peruanos que estaban trabajando en esto también. Una visita que dejó muy contentos a los integrantes del taller de huerto, quienes nos contaron cómo ha sido la experiencia de conocer más sobre nuestra Pachamama, a través de esta loable iniciativa. Cultivamos vegetales, alimentos y... ¿Aprenden de las naturales? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos más y después cuando estudiemos nos enseñan más los cultivos. ¿Qué es lo que ha aprendido de esta experiencia? Cultivar algunas cosas. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque es muy entretenido. Podemos, porque podemos plantar y hacer otras cosas más. ¿Entretenido? Sí. Un programa donde pueden participar tanto escuelas municipales como particulares subvencionadas y las postulaciones que están abiertas hasta el 18 de agosto las pueden encontrar a través de la página www.fosis.gob.cl ¡Gracias! ¡Gracias!